Conmigo los trabajadores del Movimiento 83 de la Autoridad del Canal de Panamá, que han sido invitados recurrentes en esta casa. Y mañana, 9 de la mañana, Plaza Ascanio Arosemena. Bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias al Canal 21 por dar el apoyo siempre a los empleados del Canal de Panamá. Hoy un día histórico, 38 años de haber revertido el Canal de Panamá. Todos los panameños nos sentimos orgullosos de esa fecha hoy tan histórica. Sí, mañana se inician nuevamente las negociaciones con los no profesionales. Mañana estaremos ahí los empleados de las 10 de la mañana y adelante en el edificio de las Canio. Pero, ¿una negociación que empieza de cero o hay algo avanzado del año y pico que tienen ustedes de estar negociando? Bueno, definitivamente que para el mes de marzo y el mes de abril lo que se hizo fue un adelanto de las negociaciones por efecto de un memorándum de entendimiento. La administración quería adelantar los temas económicos, pero efectivamente no cumplió totalmente con su promesa de dar un aumento justo y cónsono con la realidad que nosotros hemos vivido. Nosotros nos han aumentado solamente 83 centavos en 16 años. Y nosotros esperamos que el administrador del canal, así mismo como él señaló en varios medios de comunicación, lo señaló en Canal 7 con Álvaro Alvarado, lo señaló en Canal 2 también, y en la emisora Guao de que él está dispuesto en esta ocasión a resolver el problema del aumento salarial de los trabajadores de la unidad no profesional. Nosotros esperamos que el día de mañana que se inician las negociaciones del contrato colectivo y que tiene una duración de 180 días calendario, el día de mañana el señor Quijano cumpla con su promesa, no sea una mentira más, de que los trabajadores exigen respuesta concreta y por lo menos recuperar o el 60% o más del 60% de lo que se perdió. Nosotros hemos perdido el 40% de la capacidad adquisitiva producto de un aumento irrisorio. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes trabajó con los americanos? Correcto. Sí. ¿Y cómo eran los aumentos de ellos? Bueno, ¿qué sucede? Los americanos anualmente miraban el costo de vida. Indicaban el... Correcto. Pero no se está haciendo ahora eso. No. De acuerdo al alto costo de la vida, como ellos saben, que prácticamente los trabajadores del canal de Panamá, por la libre vía de los buques, prácticamente se dio a un mutuo acuerdo y se cedió el derecho a huelga. Ok. Entonces, nosotros los panameños y los trabajadores del canal de Panamá, más que todo, no tenemos derecho a huelga. Entonces, ¿qué hace la administración del canal? Toma esa figura... Espérate. Por lo que tú me estás diciendo, entonces, ustedes estarían, si no tuvieran ese impedimento constitucional, se hubieran ido a huelga hace rato. O sea, yo creo que ellos toman esa figura del no derecho a huelga y van en contra de los empleados del canal de Panamá y no los aumenta. Inclusive, por siete largos años, no hay convención colectiva. Y en el 2015 nace, en 2014, nace la figura del movimiento 83, viendo de que la administración ha abusado de los trabajadores del canal de Panamá. Hablan de que nosotros somos la punta de lanza, de que nosotros somos su mayor recurso. Ahora, su mayor recurso está pidiendo que sean cónsonos con ellos porque hemos generado al fisco más de 9 mil millones de dólares, en donde inclusive, no queremos decirlo, pero hay que decirlo, hasta nuestros políticos han sido beneficiados comprando mansiones. Y hay una serie de atrocidades que ha pasado. Y estamos hablando solamente del pan. ¿Qué pasó con los otros gobiernos? ¿Dónde está el FIS, el FES, el PRODEC? O sea, si nosotros empezamos a meternos por allá adentro, nos vamos a dar cuenta de que a través del canal de Panamá, nuestro país se ha sido beneficiado. Nosotros estamos orgullosos de trabajar en el canal de Panamá porque aportamos ese dinero y llega a los lugares más rescóndidos de nuestro país. Es decir, de las cinco convenciones colectivas al que tiene que llegar la administración del canal, no se ha llevado a ninguna hasta ahora. No ha llegado a ningún acuerdo con ninguna de las cinco convenciones colectivas. Y es lamentable de que ahora se han encontrado las cinco convenciones colectivas, las convenciones de los pilotos, de los ingenieros, de los capitanes, de los bomberos y la de nosotros, que es la unidad no profesional. ¿Y entonces qué se va a hacer? ¿Van a sentarse a las cinco mesas al mismo tiempo? Porque todos deben, yo creo que concluir el mismo día. Bueno, la de nosotros representa el 81% de los trabajadores. Esa es la más grande, esa es la que realmente el administrador debe ponerle más atención porque representa el 81% de los trabajadores. Así que mañana que inicia la negociación con el 81% de los trabajadores, él debe por lo menos tratar de resolver el aspecto económico lo más pronto posible. Ustedes dijeron 180 días, quiere decir que hasta marzo pueden dilatar toda esta conversación. Lo que nosotros estamos, estamos en primera instancia, en primer punto, estamos proponiendo un aumento de tres balboas de inmediato para el mes de octubre, la primera que hiciera el mes de octubre, y un balboa para el siguiente año, el 2017, y un balboa para el 2018. Nosotros lo hacemos en virtud de que se perdió prácticamente casi la mitad del salario de los trabajadores, un 40% de la capacidad adquisitiva. Por eso que estamos planteando que por lo menos, lo mínimo, un ajuste salarial, ni siquiera un aumento, un ajuste salarial. ¿Cuánto quedaría el salario mínimo por hora ahí? La rata por hora, ¿cuánto quedaría? Quedaría 9 dólares porque está en 6, 10, el mínimo. Y ustedes quieren que llegue a 11 en el 2017. Sí, pero es una negociación, tú sabes, es una negociación. Es una negociación. Mira, tuvimos 60 días calendarios de una negociación. En esos 60 días, llegamos de tanto tira y jala, venía aquí, calle, manifestaciones, tuvimos un aumento de 68 centavos. Perdimos sinceramente el tiempo, la oportunidad bien bonita en esos 60 días para haber llegado a un acuerdo y ya no estuviéramos aquí caminando. Y te digo que llegamos a 68 centavos después de tanta lucha. En 2 horas y 15 minutos, después se reunieron los 3 presidentes sindicales con la parte administrativa y llegaron a un dólar. O sea que, tú me estás entendiendo, 38 centavos en 2 horas y 15 minutos. Cuando eso se podía haber resuelto en los 60 días calendarios. Y nosotros, por lo menos nosotros, el día de mañana vamos a tener una sopa. Pero una sopa de hueso seco. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja de la sopa de hueso seco? Es que la administración del canal, con su junta directiva y sus altos administrativos, se han llevado la carne, el rabito, se han llevado todo lo que tiene que ver con verdura. Ya los empleados del canal de Panamá nos han dado el hueso seco. Entonces, ese es el mensaje que queremos lanzar para el día de mañana. Es tiempo que los trabajadores del canal de Panamá también puedan beneficiarse de los ingresos que entran. Porque nosotros somos los que hacemos posible más de 9 mil millones de dólares en 15 largos años. Y nosotros nos hemos abandonado en la mano de la ACP y hemos trabajado de día. Y nosotros somos el grupo que cuando todos están durmiendo, nosotros estamos cogiendo ese aguacero. O sea, el aguacero que cayó anoche y todo esto otro día. ¿Están ustedes al pie del cañón? Sí, yo he estado trabajando. Yo llegué a la casa prácticamente a las 3 de la mañana en ese aguacero. ¿Y dónde están los administrativos? En su casa. Oye, por cierto, los trabajos de ampliación del canal, ¿ya los están entrenando ustedes para eso? No. ¿No? No somos el... Los trabajos, todavía no se han reiniciado los trabajos de la ampliación del canal. Porque los que manejan la locomotora son de parte de ustedes. No somos el sindicato de ustedes. Lo que sí es cierto es que los mismos trabajos de ampliación del canal se hicieron de manera muy deficiente. Usted puede ver los últimos acontecimientos que se dio el montón de agujeros que tenía esa obra. Entonces, han perjudicado también los trabajadores. ¿En qué sentido? De que han puesto algunas rutas en las cuales los trabajadores han tenido que llegar incluso tarde a su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque las vías de acceso han sido mal planificadas, mal estructuradas. Y los trabajadores... Nosotros hemos tenido varias veces que llegar tarde a nuestro puesto de trabajo. Porque hay unos tranques que se forman ahí, llegando a la regatura. ¿Y ha tenido la administración? Incluso los moradores que viven en la Costa Abajo también han tenido dificultad por efecto de una mala planificación que se dio. Y que nosotros hemos estado sufriendo las consecuencias de esa obra. Junto con el paquete este de la ampliación, venía un puente para Costa Abajo, que también brilla por su país. Dice que tiene casi dos años de atraso. Ahora, haciendo un poco de historia, hoy cumplimos 38 años de haber revertido y nuestro general, Omar Torrijos, hablaba acerca de una quinta frontera. Hablaba de estacas coloniales y ciertamente yo creo que le faltó un poco más porque los americanos salieron, sí, pero nosotros tenemos una quinta frontera dentro del canal de Panamá. Hay personas que piensan que son los dueños del canal de Panamá. Y hace 347 años, 46, vino el pirata Morgan a Panamá. Llegó a Panamá la vieja y también llegó a Portobelo. Y nos saqueó, se llevó nuestro oro, llegó en barco como pirata, porque la reina no creía de que la tierra era redonda. Así que le dice al pirata Morgan, yo te voy a dar a ti los presos, llévatelo y ahí sale la figura de los piratas. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, yo creo que llegó el pirata Morgan nuevamente, porque los españoles regresaron a Panamá y se han llevado oro nuevamente. Nos están robando con esa ampliación, porque con el sobrecosto que se ha dado, nuevamente el pirata Morgan regresa a Panamá y nos roba. Y ustedes han discutido, por ejemplo, eso con la administración del canal, es decir, la preocupación como empleado de lo que está pasando en la ampliación. Bueno, no exactamente. Nosotros lo que sí nos sentimos decepcionados, precisamente porque la Asamblea de Diputados no ha terminado de concluir con las investigaciones que se le ha hecho al administrador Jorge Quijano, por supuestas irregularidades, no solamente sobre el tema de la ampliación, sino que en la misma empresa ACP existen supuestas irregularidades que no se ha podido terminar una investigación. Y eso nosotros le hemos hecho énfasis a la diputada Zulay, que es la única que está ahora mismo planteando de que se regrese al señor Quijano a la Asamblea para terminar los interrogatorios. Aquí se investiga a todo el mundo en este país. A lo que le conviene al presidente de la República, Guacalo Varela, pero a lo que no le conviene ejerce influencia para que no se le termine un proceso. Aquí se han encarcelado, aquí se han investigado y se han encarcelado personeros del gobierno de Ricardo Martinelli. Más sin embargo, hay otros que están tranquilamente y no se le terminan los procesos. Así que nosotros lo que queremos es que se hagan las investigaciones correctamente, se le termine un proceso y que se deline responsabilidades en el caso de encontrarse culpable. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia, porque en el canal, nosotros lo que queremos es que se haga justicia, tanto la parte de que se investiguen las supuestas irregularidades, así como las violaciones de los derechos humanos. Porque no estamos hablando solamente de violaciones de los derechos laborales. Aquí hay trabajadores que tienen hasta 20 años de asignación temporal. No estamos hablando ni de 5, ni de 10, ni de 15. Cuando nosotros fuimos al área de Corosal... ¿Por qué a la empresa privada le exigen responsabilidades que la ACP no está asignando? 20 años de asignación temporal, ninguna empresa puede tener 20 años a alguien trabajando temporalmente. Definitivamente que eso nos encontramos en las áreas. Cuando fuimos a recorrer las áreas, un trabajador se nos acerca y nos dice, señores, yo tengo como voz, yo tengo como asignación de líder hasta 20 años de asignación temporal. Eso me sorprendió porque yo tenía entendido que solamente había trabajadores hasta de 15 años. Ese señor rompió los récords, todos los récords. Ya entró al Salón de la Fama. Así que esas son las cosas. Incluso la administración de Canadá la ha despedido hasta muere embarazada, violando el fuero maternal. Pero, por ejemplo, una mujer que despide en embarazada, ¿ustedes a dónde acuden si no es al Mitradel? Bueno, mire, una mujer, por lo menos ella es de mi cuadrilla. Yo puedo hablarte de ella. Ella salió embarazada. El contrato, ellos no lo renovaron, pero ella tiene un bebé en su vientre. Entonces, ¿qué la ampara a ella? Al presionar a la empresa, la empresa no la llama más. O sea, hay una serie de abusos. Pero, por ejemplo, ¿esa señora a dónde puede apelar su caso? ¿No puede ir al Mitradel? No. ¿Ustedes tienen reglas laborales? O sea, la ACP está blindada. O sea, ella se diseñó y se blindó, inclusive para el futuro. Por eso hoy en día los trabajadores, está pasando lo que está pasando. En la ACP, el 20% de los trabajadores son temporales. Entonces, hay otro 20% haciendo posiciones, ¿qué? Temporales. Están nombrados en otra posición. Estamos hablando de un 40%. Entonces, inclusive la administración decía que eran un grupito. Pero entonces tenemos otro 20% que tiene miedo a salir. Porque la administración cuando usted... Si estás hablando del 40%, estás hablando de casi 4,000 trabajadores. 4,000 trabajadores. O sea, hay otro 20% que no quiere salir porque teme, teme que pueda perder su trabajo. Y hay otro 20% que es indiferente a la lucha. Y el otro 20% es el que usted ve en la calle. Y por eso nos dicen a nosotros que si usted son 8,000, ¿por qué no salen todos? Pero queremos que la nación sepa por qué no salimos todos. Aparte de eso, los americanos, cuando estaban con los trabajadores del Canal de Panamá, ellos vivían con ellos. Ellos estudiaban con ellos. Sí, el Canal de Panamá era un país. Claro, era un país aparte. Pero nosotros somos una nueva generación. Y como nueva generación, muchos nos preguntan, ahora que ustedes están saliendo de la calle, ustedes han sido indiferentes. No somos nosotros, eran los que estaban antes, los zoneadistas. Nosotros somos panameños netos. Entonces nosotros creemos que nuestro general hizo un trabajo excelente hace 38 largos años para que los panameños se beneficiaran del Canal de Panamá. Y no un grupito que se cree dueño del Canal de Panamá, que quiere tomar decisiones inclusive sobre los estatutos de nuestra nación. Entonces yo creo que ya la administración y la junta directiva deben ser serios en esto y debe llegar a un mutuo acuerdo con los trabajadores que ellos dicen que son su mayor recurso. Hablan de transparencia, hablan de lealtad, honestidad. Entonces vamos a practicar los valores y cómo no empezar con los trabajadores del Canal de Panamá, que somos los que hacemos posible. Bueno, mañana, 9 de la mañana, Plaza Escanio, Rosemena, reunión y la sopa del hueso seco. Invitamos a los trabajadores que acudan en forma masiva. Vamos a tener los buses en la ciudad de Colón desde las 10 de la mañana. 10 a 11 de la mañana vamos a movilizar a los trabajadores de la provincia de Colón hacia la ciudad capital, hacia la calle de Rosemena. Luego vamos a tener una sopa de hueso para darle un mensaje a la administración del Canal que tiene a los trabajadores del Canal pasando por un viacrucis. De que ya está bueno de tanto abuso y queremos terminar esto y esperamos que el administrador cumpla su promesa. A ver. Bueno, yo quisiera mandarle un mensaje a nuestro administrador, señor Jorge Luis Quijano. Señor Jorge Luis Quijano, mañana un día bastante histórico. Mañana está en sus manos, resolvió un problema que usted puede resolverlo. Y de esa forma, y de esa forma acaba con este suplicio que tenemos casi por un año y medio en estas cosas. Señor Quijano, mañana esperamos que usted en la mesa ponga una buena propuesta salarial para terminar esto y decirle que también los muchachos eventuales, los trabajadores eventuales necesitan su permanencia con urgencia. Así que yo le digo a todos los compañeros que están eventual allá, muchachos, vayan, apoyen y que ese problema también será resuelto. Gracias.